Rodrigo, papá Desagradece amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú grito mi corazón Siento que ya no puedes conmigo Controlar tus sentimientos y me da pena Que no te des cuenta, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Lemas de alegría, tú grito mi corazón En vivo, para todo el país Las palmas arriba Como, como dice Las palmas, las palmas, las palmas arriba Que el país lo sienta, que el país lo escuche Una número uno, cantando junto a usted En vivo, en que nos verá, Policía Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraña y parece que suena dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún, y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Las palmas, las palmas Resucito algo de tiempo, para comenzar de nuevo Y si estoy lejos es porque la distancia me ayuda Y te pido que lo entiendas Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vuelta Y este corazón todavía me encuentra Y te pido que lo entiendas Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, muero por ti Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti, yo no quiero más pretextos Muero por ti, lo mando en mi sentimiento Muero por ti, yo no quiero más pretextos Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti, y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Quisiera que supieras que no soy feliz Y el aplauso es tuyo Fue difícil entender que ya no me querías Quisiera que supieras que no soy feliz Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Con ti, y no volveré Ya no volveré contigo Ya no, ya no, ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada Si tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías No, ya sé que tú no éxito No, ya sé que me querías Siempre intenté darte lo mejor Todo de mi te lo di, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame un último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Es la última vez y nunca más sentirás algo igual Una vez perdoné un beso grabado en tu piel Otra vez sonreí, otra vez que te perdoné Nunca te negué mi amor, siempre aposté a nuestro favor Todo de mi te lo di, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame el último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Es la última vez y nunca más sentirás algo igual Hasta nunca más Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Si era mentira Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira Todo 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 mentira Y para qué llorar todo este río y mar ¡Fueven es! ¡Fueven es! ¡Fueven es! La re Confía que que la envia ¡Fueven es! Quiero que tu sepas Que ya no te quiero Y estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Lo que necesito Lo que necesito Quien te dijo Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Por eso no es cierto Por eso no es cierto Solo soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Pues fíjate que sí Buenas noches